Ay la mago, what the fuck, que es esto amigos, que es esto, es el ser humano, es, gente, hola que guapa esta skin de fondo de IQ, no, gente que estamos en el mapito de avión, que rico Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Siege, el mapito de avión, mi mapa favorito, eh, joder que guapo tío, esta guapísima este puto mapa tío, que locura, dios Y además con glass, que no sé qué, esto es otra cosa, hombre, claro que sí, hombre, claro que sí, pero tengo una amiga, la pobre tú, la pobre, que se va a mudar dentro de poco Hoy justo le han cortado internet en la casa, porque claro, se iban a mudar y claro, pues, pues, tenían contratado hasta tal día, porque estaba de alquiler, se iban a mudar a otra casa Total, que le han cortado al alquiler y no tengo manera de comunicarme con ella, bueno ya, pues os llamáis, ¿qué ocurre? Que hace dos días se le cayó el móvil, se le rompió Y sí, está roto, ¿vale? Por lo que ni llamadas, ni internet, o sea, hasta ahora, desde hace dos días estábamos hablando, ella con la tablet me enviaba mensajes por Instagram Porque el WhatsApp estaba un poco pocho, etc, etc, ¿sabes? ¿Y ahora? Ni eso, compañero, ahora nada, que le han quitado internet en casa Pero bueno, le he dicho que nada, no se preocupe, ¿vale? Que tengo nociones básicas de indio y que le hago unos, nos llama cuelga de humo, ¿vale? Le hago así unos aire, un poquito, un humito, una lumbre y todo perfecto Vamos a revisar que nada hay de aquí, ¿vale? Primero revisamos un poquito, amigo, ¿vale? Revisamos, no hay nadie, perfecto Uy, además está en todo el medio, tú, qué pena, o sea, digo, qué rico Es un castle, para allá que voy, para allá, vale, al turrón, para ver que no haya nadie mirándome a esta zona Vale, han cerrado eso, perfecto, mira, 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 pero primero aquí, luego ya me voy moviendo, ¿eh? Eh, eh, eso está abierto No, vale, ponte, amigo, ponte, ponte, ponte Vale, no, aquí no hay nada, tú, vale, por favor, mi truco truco Vale, esa es la buena, vámonos Vale, vamos a poner justamente en el ala del avión, ¿vale? Uno a tomar por culpa, tiene un Capcom, perfecto Toma una segunda trampa del Capcom, o sea, segunda esto, venga, otro más, al lío, al turrón, amigo Vamos a poner aquí, justamente aquí, se ha ido, ¿verdad? Se nos ha ido Buenísimo A ver si me voy a caer el avión, ten cuidado Vamos, coño, ponete, se nos una persona No hay nadie aquí, ¿qué pasa? La bomba está en el medio, ¿eh? No veo nada, ¿eh? No veo indicios de vida, ¿eh, gente? Toma, esa bomba ¿Es que me caigo? A ver si como se jugaba antiguamente Eh, no, no, era este Ay, no hay nada, tío, no hay nadie Qué buena, pues nada, pues impresionante la esta, ¿no? ¡Voy, polla, al turrón! ¡Voy, polla, amigo, voy, polla! Ah, que claro, se han movido todos allí, ¿no? ¡Voy, polla, amigo! Yo diría que está allí, ¿verdad? Diría que está allí Trampas de Capcom Eso es igual va a entrar, ¿vale? Trampas de Capcom Nice Ahí llegamos, amigo, llegamos ahí a tope Buenísimo, buenísimo, muy buenísimo Claro, es que lo que han hecho ha sido Se han cargado de la persona que lleva el Sedax en principal Y han ido todos a defender allí Bastante bien, ¿eh? Podemos un class antes de coger a nadie Perfecto Y aquí, estupendamente Y ya, gente Lo que voy a hacer con la muchacha esta Es porque, pues, es una amiga, tal y cual Bastante maja ella Es que, pues nada Iré a verla, la verdad Como está siempre trabajando y eso Pues voy a verla allí el trabajo Y en plan, oye, ¿qué tal? ¿Todo bien? Me alegro Total, el móvil nuevo se lo va a comprar dentro de poquito Por lo que, bueno, se lo ha comprado Se lo va a comprar, no Se lo ha comprado ya Solo que tardo nos tiene en llegar Por lo que, pues eso ¡Ay! Yo me he comprado el móvil, gente Porque este ya me va bastante pocho ¿Sabe? En plan, a nivel de fotos Es que, claro, a nivel de fotos Yo lo quería veritamente para eso Y... Y es que, literalmente Han pasado ya como tres años Mi móvil es un Google Pixel 2 XL ¿Vale? Como tal, a nivel físico Está prácticamente nuevo O sea, a nivel visual está nuevo Solo que la cámara Parece ser que se ha ensuciado O se ha empañado o algo Porque se ve ultra, ultra empañado La foto, los vídeos Se ve muy mal, la verdad Y cosa que te digo Este móvil hace unas fotos Y unos vídeos increíbles Pero muy, muy buenos, eh Pero, pero bueno Pues ya no Así que me pillé uno Que me llega entre, pues La semana que viene En unos días, la verdad Bueno, la semana que viene Desde cuando estoy grabando esto Que como estoy grabando bastante y tal Porque me voy de vacaciones además Con esta muchacha Y tal y cual Pues pues Vale, está abajo Pues está abajo Me comen el badajo Ja No, si está abajo Glass un poco absurdo Pero bueno Vale, si me salen Debería ser por aquí Vale Cubrimos por si acaso No va a decir que tal No, no, en principio nada Vamos a ir con mis amigos Oscar Mayer ¿Vale? De las salchichas Ahí está, ponte justo delante A dronear Claro, pues ya, rata Perfecto Si no era, tú No voy a hacer nada Porque si hago algo por aquí Me lo hacen yo también Me levantamos ahora un poquito Uy, qué pena, tú Uy, estamos ahí un poco Un poco mal, la verdad Entre tú y yo No han cerrado nada, tú Lo malo ¿Qué es esto? Ah, son bombas, tú Claro, vete a trenco Tete, yo veía un poquito de humo Y no veía nada, tú Buena esa, ahí ¿Dónde ve el maestro? Pero el maestro se va a quedar sin bala, ¿eh? Parece una tontería Pero ese tío ya no tiene balas Está empezando a todas las cositas Apunta, apunta Que te lo cargas Mira, ahí lo está Y lo está viendo Madre de la amor hermoso Madre de Deus Pues increíble, ¿eh? Te lo digo, no me voy a quitar la partida Porque me mola mucho el mapa, ¿eh? Pero lo están haciendo Toma Ve, saca sin balas el otro Saca sin balas el maestro Ay, Dios santo Tranquilito Cuidado, cuidado Menos más Me sigue la pegada a la otra gente Está despacito, ¿eh? La IQ Se lo carga el otro con la pistola luz Voy a humillación Humillad, amigo Humillad 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 Ahora corres, mierda Madre mía Te digo, me da una rabia esta gente Te digo, en serio Me da una rabia esta gente ¿Qué hace? Mira, me da una rabia esta gente Que se pega Toda la ronda Agachado Esperando Y luego ya cuando quedan 5 segundos Le entra la prisa, chicos No, amigo No me hagas eso Vale, no me hagas eso Cabrón Se ha pegado literalmente toda la ronda Que además no va a matar a nadie, ¿no? No sé quién era Creo que no Bravo o Frostro No me acuerdo quién era Cabrón, no me hagas esa cosa Vale, estamos en sala de reuniones Uy, esta es buenísima Este, escudo Esta es Ya estaría, ya estaría Es que defender aquí es bonito, ¿eh? La verdad Tengo que me da mucha rabia cuando la gente hace eso Porque es como Y luego ya se queja en plan de Joder, es que No me da tiempo, amigo No me da tiempo, ¿no? Que has estado todo retorado sin hacer nada ¿Sabes? Te están diciendo que ambos están dentro de punto Porque te lo están diciendo Te lo ha dicho tu compañero Del equipo Tú igualmente sigues ahí Tranquilamente, amigo No, ¿sabes? Voy a hacer una cosita Ahí está más bonito de esto Ahí está eso todo abierto Eh, lo que me pasa la mano, tío Soy de del pollo, ¿qué pasa? El escudito Aquí, bien, se nota Podemos pasar bien Amigos, reforzamos Es el bravo, ¿verdad? Sí, el bravo A ver Creo que es un nuevo jugador, ¿eh? Bueno, no No sé Ahora miraré, ¿vale? Ahora miraré que Que nivel es el bravo De hecho, miramos Toda la partida de santera No, veía Si son aquí paredes Tú, todas y querías Madre de señores He forzado de todas A ver Ver, que más es el nivel 309 Que es diamante Y se diría que es El jagger de antes Que es el oscar El mozzi de ahora Creo que es Los demás Son todos unos patillos Ahí me cierran eso De querer cancelar eso Tenemos al S, ¿verdad? En principio, sí Vamos para adentro, amigo Que viene otro ganadote Y ponen eso ahí Bueno, pues vale Si esperamos 15 segundillos Uh, vale Ya han puesto varios Perfecto Vale, uno ya se ha recargado Perfecto Así que eso es una mierda Me pueden hacer igual Van desde las caderas Claro, sí Nos ponemos a mirar 76, 73, 134 En fin, ¿sabes? Y otro, pues mínimo Nivel 128 Ya me dirás tú Taca, taca, taca Hola, buenas tardes La actitud que tiene De patillo El Oscar, Oscar, amigo Ese, que confía en ese Esa es buena, amigo De momento humus Aguanto, ¿eh? No es necesario Todo bien Tiene que tirarse arriba Bueno, Hatch Tengo que comérmelo, ¿eh? Tengo que comérmelo, ¿eh? Tengo que comérmelo Uy, va, me mata a mi amigo, tío Va a matar a mi compañero, tío ¿Le he pegado yo? No se ha recargado No, no, no se ha recargado Joder, me mata a mi compañero, tú Eso sí le falla Que te cagas, ¿eh? Tenía que esperar Que se me pusiera El de mierda eso Pero bueno He hecho que hay Sorry Bueno, no pasa nada, amigo Ay, no pache nada, Kruk Sí, las he pegado A estos tíos Qué pena, gente Es qué pena Es el... Pues eso Es el Oscar, eso Sí, sí, sí Solamente Pero como lo he visto jugando Ya antes y tal Que era la Twitch Vale, vamos a ir seguramente abajo Sí, efectivamente ¿Qué cojo aquí, gente? Buah, voy a jugar ultra agresivo, ¿eh? Voy a jugar muy agresivo Es el que Dios quiera Sí, 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 sí Vale, este Bandit Sí, sí, sí Bandit es escopeta ¿Se podemos quitar? ¿Se podemos quitar? Bueno, esta Como tal Sí, bandit es escopeta Y C4, tú Bastante agresivo Te me gusta, me gusta A ver, vamos primero Por las ayudas Y por reforzar Porque ya ni reforzaba Ni nada, la verdad Porque como tal La partida está siendo Un poco de desastre, ¿eh? No sale nada, tú No sale nada Aunque bueno Después de que haya pasado todo eso Hay mucha gente Muy tocada Esto Vamos a ponerla aquí Hay que ganar Retracciones Esto aquí Nada, reforzamos en medio Un par de agujeritos Acá de lado Para que no se confíen Vámonos Ya podemos irnos a tomar por culo Vámonos de aquí Puso E Nos ponemos aquí, ¿eh? Sí, 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 sí Gracias Esta se abre Vamos a cerrarla ¿Qué habrán aquí? Pumba Ahí está, ¿sabes? Hacemos la Mametrucu Me pongo aquí con mi amigo El mozi Bueno, tengo muchas palas También te digo, ¿eh? Bueno Para romper los drones Está bien Hostia, estos han cerrado ¿Lo hemos hecho nosotros? ¿Eso yo? No sé, ¿no? Ha tomado por culo El mozi Vamos a cerrarla Si te vamos a cerrar esto Corre, corre, corre Puerta segura Esto vamos a quitarlo Para que pueda pasar tranquilamente Vale Va, bomba de... Ah Vale Se supone que han descubierto La bomba de atrás Bueno, pues vale Vale, tiene un gasito Mucho cuidado con eso Toma por culo ¿Cómo estamos, eh? Tengo una troleada Te digo, ¿eh? Qué buena, amigo Qué buena Te la comiste, ¿eh? Crack Hoy a Zabumba Le he pegado, tú Uh, qué buena esta doble Pues gente Al final le hemos hecho Bastante bien aquí Eso sí, un poco troleada Con la escopetilla Pero me gusta Me gusta SC4 Aza Sancomio Dos bajas escopetas Era la posición dura Esa de aquí La verdad Claro, el tío tampoco podía hacer Mucho más gente Eh, ¿qué es lo que ha hecho el tío? Ha tirado la granada Y ha hecho seguido Vale, me he comodado un poquito Tiro para adelante Y ha tomado por culo Bastante bien Me ha gustado, pero lo he dicho Uff, este mapa Es una gozada Es una locura, oye Mi mapa favorito Sin duda ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo